saludos a mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores quiero tratar dos temas hoy estamos a 26 y hoy es el último día para los beneficiarios que pueden inscribirse en el bono familiar hoy es el último día hoy es viernes pero además quiero tratar el tema de los pagos pendientes miles de personas que ya se hizo el depósito del programa superate pero todavía no han podido cobrar en breve los detalles antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme este video no le va a tomar más de nueve minutos miren los mero es con respecto a los pagos pendientes los beneficiarios que todavía no han podido cobrar no importa el tipo de tarjeta hay muchos que son tarjetas nuevas y otros que son de la tarjeta verde vieja miren no sé si se han dado cuenta que hay una situación bancaria con el banco de reserva no digo que el problema que está pasando ahora con respecto a esos beneficiarios que todavía no ha podido cobrar tengan que ver con esa situación del banco de reserva me entiende pero es posible que sea el mismo problema porque el banco de reserva incluso emitió un aviso desde hace tres días que está teniendo problema técnico incluso de personas que le han hecho depósito de manera institucional o sea del gobierno empleado del gobierno no ha podido cobrar por la situación que tiene reserva en este momento personas que han que le han enviado dinero desde los estados unidos y todavía no han podido cobrar o no han podido tener acceso a su dinero por la situación que está viviendo el pueblo dominicano vamos a decir así porque un por ciento de las personas un por ciento muy alto de la persona que que hacen transacciones diariamente son lo hacen a través del banco de reserva por eso es posible que esas personas que todavía no han podido cobrar en los próximos días cuando el banco de reserva resuelva el problema técnico que tiene es posible que puedan hacer su compra así que vamos a esperar y que no se desesperen cualquier otra información nosotros se la vamos a pasar también por otro lado recuerden que la administradora de los próximos sociales emitió un aviso en días pasados donde decía que el viernes veinticén o sea hoy es era el último día para solicitar el bono familiar a pesar de las situaciones que hemos venido denunciando señores en días anteriores eh por la situación de mucha gente que están en la plataforma eh y los sacaron otros que son beneficiarios y fueron a cobrar y le dijeron que no eran beneficiarios pero de todo modo mi trabajo es informal ¿me entiende? mi trabajo es informal y por eso quería que si hay alguien que todavía quiere registrarse lo puede hacer a través de la plataforma como se hace del bono apoyo familiar usted va en google no importa yo lo voy a hacer desde una computadora pero usted lo puede hacer desde un teléfono inteligente vamos a escribir bono apoyo familiar te escribe eso en google y ahí le estaría saliendo la primera página vamos a esperar que cargue ok ok miren acá cuando estemos acá para verificar se ponen su número de cédula le damos a no son un robot le damos a consultar miren claramente 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 ahí dice señores ahí dice que no es beneficiario dice que no es beneficiario pero eh ahí abajo si ustedes pueden ver se habilitó un botón para que usted se registre usted le da click para registrarse si no es beneficiario veanlo acá acá usted comienza a poner todos esos datos que le está pidiendo lo primero es que usted va a poner su cédula de nuevo yo la puse y una contraseña que no se le olvide mínimo ser dígito le da a ingresar para comenzar el registro señores este registro es bastante largo yo no lo voy a terminar simple y llanamente quería que ustedes sepan hay un pequeño error eso es porque ya está registrado ese número de cédula ya está registrado y por eso me acaba de dar un error entonces que vamos a hacer vamos a hacer el intento no tengo otro número de cédula a mano pero lo vamos a hacer vamos a ver con otra contraseña a ver vamos a esperar que cargue miren lo primero es que la contraseña que usted ponga tiene que anotarla si usted se registró una vez no se puede volver a registrar por eso a mí me dio ese error bueno menos ahí el error ese número de cédula ya está registrado y por ende no se puede registrar quiero que sepan que nosotros estaremos en vivo como es de costumbre hoy a las 8 de la noche llevando todas las informaciones relevantes como es nuestra costumbre así que espero que también contestando mensajes en directo como siempre lo hacemos cualquier pregunta ustedes me la pueden hacer a través de instagram y les recuerdo que estamos en todas las redes sociales chau se les quiere mucho y hasta la próxima chau chau